de sus planteles educativos. Y para terminar con nuestra emisión central, Powerade es un innovador dron dirigido a todos los amantes de la vida submarina. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CompuMás. Estamos ubicados en la carrera 7, número 718, 311-328-8374. CompuMás, ahora en Sonson. El 6, 2017, sigue dándonos sorpresas, siendo otra de ellas el nuevo dron sumergible creado por la compañía Power Vision, el cual tiene el nombre de Powerade. El propósito de este dron es bastante sencillo ya que puede llegar a profundidades de hasta 30 metros y grabar a 4K, haciendo que nuestro ego de pescador se infle al momento de capturar una presa. Dichas imágenes son enviadas a nuestro smartphone mediante una señal de Wi-Fi generada por el mismo dron con alcance a cualquier aparato dentro de un radio de 70 metros. Por si fuese poco, este dron Powerade puede ser controlado con unos cascos de realidad virtual mediante gestos de la cabeza. Con muchos de los productos mostrados en este CES, aún no se ha confirmado la fecha de salida al mercado ni el precio.